Bien, estamos con el señor presidente municipal de Fortín, Ángel Sánchez Rincón. Y bueno, la ayuda a las escuelas principalmente, semana a semana se han estado apoyando a las instituciones educativas. Señor presidente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y claro, uno de los grandes compromisos que tenemos en esta administración, como siempre lo dijimos, es apostar fuerte por ella, por la educación. En esta administración hemos invertido en lo que es equipamiento, exclusivamente equipamiento sobre un millón quinientos mil pesos. Repartiéndolo, hay que recordar, en 101 claves que tenemos dentro de nuestro municipio. Pero vamos por mucho más. También hemos hecho guardas perimetrales, hemos hecho aulas, sanitarios, pisos y de todo. Hablamos exclusivamente de equipamiento, lo que es pupitres, lo que es pizarrones, mesas de trabajo, lo concerniente. Con esto, ¿cuántas instituciones educativas tendrá el municipio de Fortín? Son 101 claves que tenemos. En cuanto a edificios, hay edificios que albergan tres claves. Entonces, habremos de tener un promedio de 60 edificios dentro de nuestro municipio. ¿Se piensa apoyar a las instituciones educativas a todas o nada más a unas cuantas? No, de hecho, hay algunas, como las privadas, que cuentan con recursos muy interesantes. En este caso, estamos llegando a donde realmente se requiere. Y sabemos que si apostamos por la educación, abatiremos de alguna manera lo que es delincuencia y lo que es el rezago. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Apostemos por la educación, porque los niños tengan una formación, una preparación y que tengan la herramienta necesaria a través del conocimiento para defenderse allá adelante. Señor presidente, con esto, bueno, es parte del desarrollo del municipio de Fortín. En cuanto a obra pública, en este municipio, ¿cuántas obras se han realizado faltando dos meses para que se termine el primer año de administración? En cuanto a obra pública, alrededor de, podríamos hablar de unas 55 obras importantes. Más, no estoy ahí sumando lo que son acciones, porque hemos hecho obras muy pequeñas que no las ponemos en realidad en lo que es la obra en sí. Y si me refiero a ello, te hablo, el haber hecho la gestión correspondiente ante el gobierno del Estado de lo que es el camino a Villa Unión, que son 7 kilómetros, bueno, tuvimos esa fortuna. Hoy estamos trabajando fuertemente en lo que es la calzada Tlacotengo, que también es una obra muy importante, y un desfogue de vialidad hacia el lado de Montesalas, prácticamente, o hacia la autopista. Entonces, desfogamos la cabecera, le damos más tranquilidad. Entonces, hay un tramo ahí que nos falta de alrededor de 1.5 kilómetros, que estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en Los Pinos, es una obra también grande, importante. Estamos en la calle del Caño, también trabajando. Estamos en este momento en el Mercado 3 de Agosto, estamos en Santa Lucía, trabajando. Vamos a entrar en Coapichapa, también hacer el muro de contención, que se nos está desgajando por ahí parte de la carretera. Y cerrando fuerte, con esto queda constatado firmemente y muy responsablemente los compromisos que hicimos al inicio de esta administración. Hacer obra como nunca jamás se había hecho. ¿Cómo termina la administración? ¿Con números rojos o con números negros? No, trabajando firme, fuerte, sólido, prácticamente sin deuda, porque había laudos perdidos, una gran cantidad de laudos que hemos ido liquidando en su momento. Ir subsanando la fortaleza financiera de nuestro municipio. Vamos a cerrar bien, bien, con números negros, definitivamente, el primer año, sólidos. Los que entramos en la administración, terminamos el ejercicio 2009. Eso habla de que hay fortaleza, se han llevado las finanzas muy escrupulosamente, muy claramente, muy transparentemente. Entonces, pues, y con la confianza de toda la población, en donde día a día se suman y reconocen el gran trabajo que se está haciendo, porque esto es un trabajo de equipo, un trabajo con la población, porque son los más importantes. A ellos nos debemos, somos los representantes de ellos en este momento. Y debo reconocer también el gran sacrificio que está haciendo todo mi equipo completo que labora en este ayuntamiento.